Y es que no existe ni siquiera un puente de envergadura que permita el paso de los pobladores de un lugar a otro, principalmente en esta época del año, época de lluvias que se prolongará al menos hasta el mes de marzo. Pero la Gobernación de Santa Cruz ha emitido ya el estado de emergencia y se informa sobre dos personas que son las primeras víctimas de estas riadas, uno de ellos incluso identificado como Gabriel Moreno, que fue arrastrado por las aguas del río Yapacaní. Otro de los muertos se registra en proximidades de la zona de Okinawa. Bueno, en estas fuertes lluvias teníamos crecida el río, en el río Grande, en el río Piraí. Estuvo trabajando el grupo de rescate de Gobernación, donde estuvo llamada de dos hechos lamentables, de dos búsquedas de cuerpos en los ríos, uno en Yapacaní y otro en Okinawa. El de Yapacaní todavía no ha podido ser encontrado. Hoy se está reanudando nuevamente la búsqueda de esta persona, que es una persona de 19 años, de nombre Gabriel Moreno, que ha desaparecido el 28 de diciembre a las 4 de la tarde. Estamos reanudando su búsqueda. Y también el día de ayer tuvimos un aviso de la FELCC, que en la zona de Okinawa también había desaparecido una persona. El grupo de rescate se movilizó y rápidamente fue encontrado y entregado también a la policía, donde están procediendo a identificar el cuerpo para poder pasar los datos respectivos. ¿Es un hecho de dos personas que han perdido la vida prácticamente por el riesgo? Sí, han sido dos personas. Esto es no solamente por las crecidas de los ríos, sino por la imprudencia que a veces tienen las personas para ir a bañarse, no tienen los cuidados respectivos. Otro de los casos que se nos ha venido, tenemos un informe de la zona de Hardeman, que la comunidad está aislada por las fuertes lluvias. Vamos a hacerle llegar los víveres necesarios.